Vente, Julie. Vente. Vente. Junto. Bien, Julie. Bien, Julie. Eso es. Vamos, Julie. Bien, Julie. Julie, siéntate. Siéntate. Eso es. Vente, Julie. Vamos. Muy bien, Julie. Vamos. Junto. Vente, Julie. Vente, Julie. Vente, Julie. Vente, Julie. Vente, Julie. ¿Ven todo? Vente, Julie. Julie, siéntate. Eso es. Julie, abajo. Quieta. 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 No, pues nos dice. No, pues nos dice lo va a ir. No, pues nos dice lo va a ir. ¿Vale? Vente, jee. Mira, está no. Sí. ¿Vale? Empeño, güey. Vale. Vente. 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 Vente, vente. 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 ¡Quieta! 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 ¡Maiten, no lo aceleres! ¡Quieta! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Yuli! ¡Quieta! ¡No manches! ¡Es una belleza! ¡Sí! ¡Y se sabe! ¡Sí! ¡Ahí se sabe! ¡No más falta que eso canta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues solo! ¡No es cierto! ¡Máñale! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el perro! ¡Mira los perros! ¡Mira los perros! ¡Mira! ¡Mira el perro! ¡Mira los perros! ¡Mira es nuestro! ¡Appresso,��고adora «Majafezos! ¡Pues solo! ¡Malaverdad! ¿ fixaas? ¡Maja! ¡Pues solo! ¡Ahí! ¡Aj estado mejor! ¡Mira! ¡Mira el perro! ¿Si ni laารan? Sí. Que pase gente, pase perros, lo que sea, eso tiene que quedar hasta que yo les diga. Sí. Es para que el dueño pueda convivir más con él, con ella. Oye, ¿cuántos meses tiene? Cinco. Mira cómo está diciendo. Preciosa. Sí, yo también. Yo tengo perrún chichu y lo amo. Y eso que no lo has visto cuando corre, cuando juega. No, no los he visto porque mi sobrina tuvo uno y su nombre era el gordo. Y engordó, y engordó, y engordó. Se murió del corazón. Uf, precioso. Quieta. Quieta. No. Quieta. Ay, perdón. Quieta. No, a mí me ayuda, todo esto me ayuda. Es igual a este, ¿verdad? Es Boston. No, ella es Bulldog Frances. Que son prácticamente como familia, ¿no? No, pero París.